Hoy vamos a tener la historia de Alejandro Silva, un boxeador amateur, un chico de la Villa Zapito, de Isidro Casanova, que entera en el gimnasio el campeón y que va a combatir en la Federación Argentina de Boxeo frente a Gabriel Ledesma. Además de todo eso, estaremos también con la segunda y tercera parte de Café de por Medio, con una de las grandes figuras del boxeo mundial, Roberto Mano de Piedra Durán, a quien usted ya lo disfrutó en las dos primeras charlas. Y también estaremos en Café de por Medio con Luis Ventura. ¿Usted sabía que Luis Ventura antes de ser periodista de espectáculo y periodista deportivo y gran amante del boxeo nos va a contar algunas cosas muy interesantes con respecto a los romances de las grandes actrices, de las grandes vedettes y los campeones? Usted recordará a Marcel Cerdán con Eddie Piaf o acá en nuestro medio, al gran Carlos Monzón con Susana Jiménez. De todo eso vamos a hablar. Y Carlos Valdomir, que fue la campeón mundial welter, nos va a decir cuál fue su mejor pelea. Casi seguro que va a acertar. Sab Yudá, en enero del 2006, cuando se consagró campeón del mundo. Comenzamos de esta manera entonces, golpe a golpe. La vida en un puño desde el Club Comunicaciones, en el barrio Agronomía.